Música En un querido mañanero ilumina mi sendero, en un querido mañanero ilumina mi sendero, si veré, si veré, oi camino de veré. Si veré, si veré, oi camino de veré. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llevar. Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús, con mi cuartito. Voy a cantar, mi burrito, vamos a cantar, mi cuartito. Voy a cantar, mi burrito, vamos a cantar, si veré, si veré, oi camino de veré. Si veré, si veré, oi camino de veré. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llevar. Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús, con mi burrito sabanero, el camino de veré. Si veré, si veré, oi camino de veré. Si veré, si veré, oi camino de veré. ¡Gracias!